En un allanamiento realizado una vivienda ubicada en la avenida del Cooperativismo y Cotacoche en Santo Domingo, la policía detuvo a siete personas de nacionalidad ecuatoriana, entre ellos una menor de edad, vinculadas a organizaciones delictivas como Los Lobos y Tiguerones, por la tenencia de varias armas de fuego y municiones. Cuatro de los detenidos registran antecedentes penales, algunos de ellos tienen entre 20 a 24 años. En el inmueble también se encontró un vehículo Kia Sportage clonado y una moto reportada como robada, además de chalecos y uniformes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Las labores de inteligencia permitió ubicar el domicilio donde teníamos la información que existían varias armas de fuego y prendas de uso militar y policial. Es por eso que en coordinación con Fiscalía las unidades de inteligencia y de operaciones especiales pudieron llegar al lugar de los hechos. Mediante las investigaciones se determinará si los aprendidos habrían participado en algunos actos delictivos o si pretendían ingresar ese momento al Centro de Privación de Libertad Bellavista. La investigación se originó en la provincia de Esmeraldas y a través de un seguimiento se dio con el paradero de esta banda delictiva en Santo Domingo de los Sáchilas.